Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy. Yo soy Alonso Escobar y recordemos que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy tenemos como invitada especial a la pediatra Sandra Milena Tobón Carvajal. Ella va a estar explicando, en la tarde de hoy nos va a explicar dos temas relacionados con la pubertad y con la obesidad. En la primera explicación del tema sobre la pubertad se va a demorar más o menos unos 30 minutos. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con este tema, por favor tome atenta nota porque luego vamos a tener un espacio para tratar de resolver esas preguntas. ¿Dónde van ustedes a colocar las preguntas? Las van a colocar en el área del chat y nuestra facilitadora va a tratar de resolverlas. Finalizada esa primera tanda de preguntas sobre pubertad, pasamos al segundo tema que es sobre obesidad. Serán otros 30 minutos de explicación y también tendremos otro espacio de preguntas en el área del chat. Esa es la dinámica de trabajo en la tarde de hoy. Sean todos bienvenidos. Los dejo con Sandra Tobón Carvajal. Sandra, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí están todos con ustedes. Les recuerdo mi nombre. Mi nombre es Sandra Tobón. Yo soy pediatra de la Universidad de Antioquia. La idea antes de tratar el día de hoy dos temas. Vamos a empezar primero con pubertad. Es necesario primero definir qué es la palabra adolescencia. La palabra adolescencia tiene que ver con toda la respuesta psíquica y social que genera los cambios corporales. Es decir, ese niño se transforma en un individuo maduro todo lo que tiene que ver con sus aspectos físicos, sexuales, psicológicos y sociales. Diferente entonces cuando hablamos de pubertad a lo que solamente nos estamos refiriendo a un fenómeno biológico, es decir, a esas características sexuales secundarias que está presentando este paciente, al estirón puberal que se presenta durante esta etapa y a la capacidad reproductiva que cada uno de ellos puede tener. Muchas veces estos términos son estrechamente relacionados y muchas veces son manejados como sinónimos, pero es necesario aclarar la diferencia entre ellos. Cuando hablamos entonces de pubertad, es necesario hablar primero de crecimiento. El crecimiento es una etapa que se produce desde el periodo perinatal hasta la adolescencia cuando ya se cierran todos estos núcleos de crecimiento y el paciente deja de crecer. Es un fenómeno biológico en el que se incrementa la masa corporal, madura morfológicamente y adquiere progresivamente una capacidad funcional. Para el crecimiento incluyen demasiados factores, entre ellos están los factores genéticos que tienen que ver obviamente con la relación entre los padres, los factores permisivos en donde los ambientales y las situaciones afectivas tienen mucha relación. Con respecto a las patologías sistémicas, hay enfermedades entonces que pueden interferir directamente con el crecimiento, sobre todo las patologías crónicas, enfermedad renal crónica, fibrosis quística, asma, entre otras. En los ambientales es muy importante mencionar entonces el tema de la obesidad en el que vamos a tratar más adelante. Hay algunos factores reguladores que también van a permitir o van a ser factores permisivos para el crecimiento como las hormonas, los factores del sistema de la hormona de crecimiento y algunos factores de crecimiento como la hormona tiroidea, la IGP-1 que es la somatomidina C, es decir, la hormona de crecimiento, entre otros. Tenemos entonces que las etapas de crecimiento, como bien lo mencionamos ahora, vienen desde el periodo perinatal y terminan en la pubertad. En la lactancia es un crecimiento rápido, se describe que más o menos hay un aumento de 25 centímetros en el primer año y más o menos 12 centímetros en el segundo por cada año que vaya pasando. En la infancia esa velocidad de crecimiento disminuye y más o menos son entre 5 y 7 centímetros por año para volver a aumentar en la pubertad cuando se presenta ese estirón puberal que se describe que crecen entre 8 a 12 centímetros por año. Cuando hablamos entonces de la fisiología de la pubertad, debemos de diferenciar dos periodos o dos etapas diferentes. Una hablamos de la adrenarquia y la otra hablamos de la gonadarca. La adrenarca es todo lo que tiene que ver con la glándula suprarrenal, es cuando se produce más o menos entre los 8 y 9 años y es cuando empieza la aparición del vello y la secreción apocrina en los pacientes. Esto se debe al aumento de los valores de andrógenos que se producen por la glándula suprarrenal. La gonadarca entonces tiene que ver con todo el potencial reproductivo, o sea con la maduración sexual y tiene que ver con la reactivación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Este eje nunca ha estado abolido, simplemente en el periodo de la pubertad hay algunos factores genéticos, periféricos y ambientales como hablábamos previamente que hacen que la hormona liberadora de hormona de guadatropina del hipotálamo a partir de estímulos neurales y algunos a partir de las células viales que hay en el cerebro, produzcan aumento del glutamato, disminución de la secreción de la GABA que son neurotransmisores, aumento del neuropeptido Y para que esto facilite entonces que se aumenten a nivel de la hipófisis el aumento de la LH y la FSH. La LH y la FSH son hormonas que van a estimular directamente tanto los ovarios como los testículos según sea el caso y lo que van a hacer entonces es participar en la producción de los gametos, es decir espermatozoides y ovocitos y participar entonces en toda la producción de esteroides sexuales, andrógenos, progesteronas que son los que posteriormente van a presentar o nos van a producir las características sexuales secundarias en los pacientes. Cuando hablamos entonces de la LH y la FSH que son las principales hormonas que se producen en la hipófisis para poder iniciar el proceso de pubertad tenemos que la LH estimula las células de la teca, las células de la teca se encuentran a nivel de los ovarios para llevar a la producción de testosterona. Esa testosterona y esa estimulación va a ayudar a la ovulación y a producción de progesterona que es la que más adelante va a permitir un embarazo. La FSH induce además la síntesis de la estradiol por el ovario, ese estradiol es muy importante porque es la que va a permitir el crecimiento de las mamas, el crecimiento del clítoris, del útero y de la vagina en las niñas, la redistribución de la grasa, el cierre de las zonas de crecimiento óseo y van a formar entonces que la cintura pélvica sea mucho más ancha que es lo que nos diferencia de los hombres. Además la FSH tiene una función directamente a las células de la granulosa que lo que van a hacer entonces es madurar el folículo barco. La interacción entre la LH y la FSH son las que más adelante van a llevar entonces a que se presente un ciclo menstrual. Inicialmente esos ciclos menstruales se escriben que son anovulatorios aunque la mitad de los pacientes desde el primero pueden tener ciclos menstruales ovulatorios pero mientras tanto o se da porque mientras tanto se está produciendo entonces una ovulación pero no hay una maduración completa del folículo ovárico. Entonces a medida que vaya creciendo y se va produciendo la pubertad va a haber posterior una ovulación. En los hombres entonces esa LH va a estimular las células de la AIDS que va a llevar a la producción de la testosterona que va a ser la encargada de los cambios secundarios en ellos. La FSH adicional ayuda a la proliferación de los túbulos seminíferos a nivel de los testículos y es lo que va a permitir que vaya aumentando el volumen testicular en los pacientes. Además estimula las células de Sertoli que van a participar en la espermatogénesis. La testosterona entonces en el hombre es la que se encarga del estirón de la pubertad, es decir que ellos tengan un rápido aumento de peso y un aumento rápido en la talla. Va a ser la encargada de todos esos cambios en la piel, es decir del inicio del crecimiento de la barba, el bozo, la aparición del acné y la ceburrea. Va a ser la encargada adicional de que ellos tengan unos hombros mucho más anchos con un aumento de la masa muscular en este sitio y va a ser la encargada del desarrollo del vello corporal, no solamente pues como en los genitales sino también a nivel del tórax. Va a ser la encargada del desarrollo de la próstata, entonces para que se produzca el inicio de la esperma, el aumento de los testículos como veníamos mencionándolo ahora, va a ser la encargada del aumento del tamaño del pene, del desarrollo del vello público y al final es la encargada de cerrar los cartílagos de crecimiento. Adicional entonces ahora mencionábamos que todos los andrógenos son encargados no solamente entonces de los cambios iniciales en los niños sino que también es el encargado a nivel de la suprarrenal de producir los crecimientos del vello público de las axilas, de la maduración de las glándulas sudoríparas, entonces con eso empieza el sudor apocrino y los cambios cutáneos. Los estereos sexuales adicionales hacen que se aumente la hormona de crecimiento, ella ya venía produciéndose pero aumenta su secreción para que pueda haber un crecimiento somático. El crecimiento en los adolescentes en la puberta no solamente se debe a la talla sino que todos sus órganos están creciendo. Tenemos entonces que los indicadores de crecimiento, digamos que los más importantes o la forma en que diferenciamos que el paciente está en la pubertad es por su estirón puberal y por sus caracteres sexuales secundarios. Inicialmente o las primeras que empiezan con los cambios de pubertad son las niñas, después empiezan los niños, las niñas pueden iniciar con esos cambios más o menos a los ocho años y los niños a los nueve y sin importar, digamos que hay unas diferencias interindividuales entre el comienzo y el ritmo de la pubertad, incluso entre los mismos sexos. Para eso entonces necesitamos, para poder hacer una evaluación de ese estirón puberal, necesitamos tener algunas evaluaciones o tenemos que tener claro algunos sobre la evaluación del crecimiento. Para eso entonces es importante recordarles que todos los pacientes debemos tener una antropometría completa, debemos pesarlos, debemos tallarlos y debemos tener en cuenta los segmentos corporales. ¿Por qué es importante entonces? Para poder tener una talla debemos siempre utilizar un tallímetro y en lo ideal siempre poner al paciente pegado, digamos que a la pared, en el que estén las escápulas y los hombros bien alineados, que estén las rodillas bien estiradas y pegadas a la pared y garantizar que tengamos el plano de franco en el que hay una línea imaginaria que se traza entre el medato auditivo y el borde inferior de la órbita para que quede perpendicular a la pared. Esta es la forma correcta en que se deben de medir los pacientes. Se deben tomar segmentos corporales. El segmento corporal superior se toma de esta forma y el segmento inferior se toma desde la ófisis del pubis hasta el malévolo interno. Es importante entonces tomar los segmentos para poder indicar si esa talla es proporcionada o no proporcionada, sobre todo cuando estamos hablando de un paciente con baja talla. Después de tomar entonces talla peso en nuestro paciente, debemos entonces tener a la mano unas curvas de crecimiento. ¿Por qué? Porque siempre es necesario estar seguros que el paciente tiene una talla correcta y un peso correcto para su edad. Se deben de ver entonces unas curvas adecuadas según sexo y edad. Aquí les traigo simplemente un ejemplo en las niñas. Esta es la curva de la talla para la edad. Entonces graficamos según la edad que tenga la paciente y la talla que hayamos tomado en nuestro momento de evaluación. Y más adelante tenemos esta curva que es la índice de masa corporal. El índice de masa corporal entonces se toma peso, sobre talla al cuadrado en centímetros, la edad que tenga la paciente y graficamos ese resultado. Más adelante esto es una curva muy importante cuando hablemos de obesidad. En nuestros pacientes es fundamental, como hablábamos de un estirón puberal que se está presentando en esta etapa, tener la velocidad de crecimiento. Es decir, cuántos centímetros por año está creciendo nuestro paciente. El tiempo mínimo para establecer esa velocidad de crecimiento es entre 4 y 6 meses. Estas tablas también se encuentran a la mano y siempre las debemos tener con nuestros pacientes para estar seguro de que esa velocidad de crecimiento esté entre el percentil 25 y el percentil 75 de crecimiento, que corresponde a la línea morada y la línea verde respectivamente. Después de que tengamos entonces nuestros pacientes ya graficados en una curva adecuada para su edad y su sexo, es necesario entonces verificar ese potencial genético que el paciente tiene para crecer. Entonces, para eso hablamos de una talla familiar. El promedio entonces entre los padres sacaría la suma entre la talla de los 12 centímetros dividido 2. Si es un niño se le suman 6,5 centímetros y si es una niña se le restan 6,5 centímetros. Este promedio puede variar más o menos 5 centímetros con la diferencia y este sería más o menos el potencial genético que sus padres le darían para crecer. Después entonces de hablar de un estiror puberal, de verificar que nuestro paciente esté creciendo adecuadamente en su pubertad, es necesario verificar los caracteres sexuales secundarios. Para eso entonces están los estadios de Tanner de los que vamos a hablar a continuación. Los síntomas entonces o los signos que vemos al examen físico de nuestros pacientes es la aparición del acné, el crecimiento vello facial en los hombres, el crecimiento del pelo axilar, los cambios en la voz en los hombres, el olor apocrino, la aparición de la menstruación en las niñas, el crecimiento del pene y de los testículos en los niños. Sabemos entonces que las niñas este crecimiento lo empiezan a los 8 años y los niños más o menos entre los 9. Pero la diferencia o la pubertad en ellos va a ser diferente, entonces tenemos que hablar de esto. La primera manifestación de pubertad en las niñas es la telarquia, es decir el crecimiento de los senos. Es lo primero que vamos a notar después de esto comienza la menarquia, la menarquia antes de su primera menstruación. Se ha descrito que más o menos entre el crecimiento del botón mamario y la primera menstruación pueden transcurrir más o menos dos años desde que se inició pues este periodo puberal. Coincide cuando ese estirón puberal está finalizando que más o menos coincide con un tanner 3, 4 que más adelante les mostraré y que sus ciclos vestuales como lo mencionábamos ahora en esos dos primeros años pueden ser anovulatorios. El crecimiento después de la primera menstruación en las mujeres se tiene un poco, es muy variable, se describe que más o menos entre 4 a 11 centímetros van a crecer en ese último año después de la menstruación y tienen una media de 7 centímetros. Tenemos entonces en esta gráfica una forma clara de describirlo, entonces las niñas empiezan más o menos entre después de los 8 años con la telarquia, es decir con el crecimiento del botón mamario, después de eso con la puarquia, es decir el crecimiento del vello a nivel de genitales y después de eso más o menos el 68% de las niñas van a menstruar entre los 12 y los 13 años. Sin embargo recuerden que es normal que la niña empiece con su crecimiento mamario después de los 8 años. Antes de los 8 años hablaríamos entonces de una pubertad precoz y el crecimiento de los niños después de los 14 años hablaría o nos estaría mostrando una pubertad retardada. Esto entonces es la evaluación del tanner, esta es la forma digamos práctica para nosotros evaluar a nuestros pacientes y saber en qué momento o en qué estadio puberal está. Entonces hablamos de que el estadio une es el estadio prepuberal, entonces las mamas son infantes, digamos que el pezón es ligeramente sobre levantado pero no hay tejido mamario detrás de ella y hay una ligera vellosidad infantil, usualmente lo describimos como si fuera un lanugo que es muy delgado. Después de eso entonces ya cuando empieza pubertad entonces aparece el estadio 2, el estadio 2 es un brote mamario, ya las areolas y los pezones se ponen mucho más grandecitos y hay tejido glandular subyacente detrás de él y empieza a aparecer un vello, un vello que inicialmente es escaso, lacio y ligeramente pigmentado sobre los labios mayores. Después de esto pasamos a un estadio puberal 3, en este estadio entonces ya hay elevación de la mama, de la areola en su mismo plano y ya ese vello se extiende un poco más allá de los labios, entonces empieza a crecer un poco hacia arriba y es un poco más pigmentado. Usualmente entre el estadio 3 y estadio 4 como hablábamos ahora más adelante puede presentarse la primera menarca. En el estadio 4 ya el areola y el pezón se distinguen completamente, están elevados y ya se distingue o ya está por encima del contorno de la mama y el pecho público en el estadio 4 ya se distribuye a las regiones inguinales, a los pliegues inguinales pero aún no alcanzan a estar en los muslos. Algunos de los adolescentes o algunos de los adultos no alcanzan a pasar a un estadio 5. En el estadio 5 puede llegarse o se describe que se llega en el periodo de la lactancia y en el estadio 5 del vello puberal ya es cuando éste se extiende a la cara interna de los muslos. En los hombres entonces lo que nos llama o nos describe la atención de que está iniciando pubertad es el aumento del tamaño testicular y su bolsa escrotal. Inicialmente entonces comienza a aumentar el volumen de los testículos, la bolsa escrotal se porra un poco más arrugada y aparece entonces después de esto el vello público. Algunos se describen que puede iniciar en el mismo momento y después de esto puede aparecerse después de 6 meses. El volumen testicular entonces para nosotros es fundamental, en las mujeres es mucho más fácil visualizar las mamas, pero en los hombres debemos contar con esta herramienta que es un orquidiómetro para que nos permita evaluar cuánto es el volumen testicular. Estos tres primeros, 1, 2, 3, corresponden al estadios prepuberales. El volumen 4 ya es cuando está iniciando apenas pubertad. Una pubertad media, es decir, ya llevamos más o menos un año, un año y medio con pubertad, estamos entre 10 y 12 y un volumen final en el adulto entre 15 y 25. Estos son mililitros que sería el volumen testicular de ellos. La velocidad de crecimiento en los hombres, ellos sí obviamente crecen un poco más, se describe que tienen una velocidad por año de 10.5 aproximadamente, con una velocidad media o con una talla media de 25 centímetros después de que se inicia la pubertad. Ellos inician entonces siempre con volumen testicular, que es lo primero que vamos a evidenciar después de los 9 años. Después aparece la puarquia que ya describíamos que puede presentarse 6 meses después de que empiece a crecer los testículos y lo último que empieza a crecer en ellos es el volumen, es la longitud del pene, perdón. Entonces más o menos el 78% de los niños a los 11, 12 años ya están iniciando pubertad. Igual que en las niñas entonces hablamos, por debajo de los 9 años hablaríamos de una pubertad precoz y después de los 14 años hablaríamos de una pubertad tardía. Entonces, este es el tanner en los hombres. Hablábamos entonces ahorita el estadio 1 siempre va a ser el estadio prepuberal, el estadio del niño. El tanner 2 es cuando aumenta un poco ese volumen del escroto y un volumen testicular aproximadamente de 4 a 5 y el pene no ha tenido ningún cambio. El vello púbico entonces es escaso y está ligeramente pigmentado por encima de la base del pene. En el estadio 3 ya comienza a crecer el pene, principalmente empieza longitud después de grosor y continúa el volumen testicular aumentando. El vello ya en el estadio 3 es un poco más rizado, un poco más oscuro y comienza en toda o se presenta en toda la base del pene. En el estadio 4 ya son estadios de adultos, ya el volumen testicular alcanzó más o menos unos 15 milímetros. Ese tamaño del pene ha aumentado considerablemente y el vello púbico entonces es un vello que nosotros se describen los hombres que tienen una distribución triangular en el estadio 5 igual que en las mujeres, alcanzaría la parte interna de los músculos. Es importante entonces no sólo describir que los niños o que los pacientes que están cursando con una adolescencia y una pubertad solamente tienen cambios físicos. Es importante entonces estar pendientes de ellos porque tienen cambios en el pensamiento a causa de todos estos cambios hormonales que están pasando en su cuerpo. Ellos tienen formas diferentes de ver la vida, entonces van a tener cambios de actitudes y cambios de caracteres constantemente, van a estar tristes, contentos de un momento a otro, van a estar preocupados por su arreglo personal, por sus cambios físicos, van a tener comportamientos nerviosos, van a empezar a coquetear con otras personas y ese deseo de ser independientes es lo que va a llevar entonces más adelante a que ellos puedan desarrollarse como personas. Como conclusión grandota entonces de este primer tema, es necesario entonces aclarar que la adolescencia son esos cambios físicos y psicológicos que están alrededor de ese paciente que está dentro de una pubertad y que la pubertad corresponde al desarrollo biológico en la que se han dado algunos cambios físicos. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas. No sé, empecemos por acá por el chat entonces a ver. Por acá Oscar Avila ha preguntado en algún momento que si puede existir un TANER S5 y un TANER T3. La verdad puede pasar, cuando te refieres a la primer TANER, hablamos entonces de del crecimiento mamario, puede pasar entonces que en el periodo de la lactancia esa mamá logre tener un TANER completo y el TANER 3, es decir, del vallo púbico, usualmente puede estar entre el 3 y el 4 y no estar yéndose hacia la parte del muslo. No sé si hay algunas otras preguntas sobre el tema. O pasamos a la otra charla. Bueno, entonces pasaríamos a obesidad y si ahorita en algún momento entonces alguno quiere preguntar algo sobre pubertad, pues también lo podríamos contestar. En obesidad entonces es importante hablar de ella porque es uno de los problemas de la salud pública más grave del siglo XXI. Hay una pregunta, perdón, yo me devuelvo, de Andrés Felipe Álvarez. Él dice, hoy en día las niñas vienen desarrollando la menstruación a más temprana edad. ¿Por qué? Inicialmente en la charla hablábamos de que hay unos cambios ambientales, unos cambios genéticos, que son los que vienen relacionados con el crecimiento. Todos esos cambios ambientales en la alimentación y en la nutrición tienen mucho que ver con el momento en que se presente la pubertad. Sin embargo, sabemos que no es usual que haya un crecimiento mamario antes de los ocho años, por tanto la menstruación no debe presentarse antes de los ocho años. Sabemos que después del crecimiento del botón mamario, se demoran entre un año y medio y dos años para que haya la primera menstruación, es decir, para que haya una menarca. Entonces la paciente usualmente no menstrua antes de los ocho años. Si esto es así, es una pubertad precoz y hay que buscar que está desencadenando que ese eje hipotálamo hipófisis se esté adelantando antes de la etapa puberal. Es decir, habría que buscar unas causas secundarias a que su menarca haya sido antes de los ocho años. Entonces continuando con el tema de obesidad, hablamos de que es importante porque es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Inicialmente la prevalencia en el 2010 era de 6.7%, pero se estima que puede alcanzar en el 2020 una prevalencia global de 9.1. ¿Por qué es tan grave, digamos, que nuestros pacientes en el periodo o en la infancia y adolescencia sean obesos? Porque tienen mayor riesgo de exposición a factores fisiopatológicos que van a desencadenar complicaciones, riesgos como cuáles, diabetes, síndrome metabólico, dislipidemia, hipertensión, aterosclerosis. Es importante entonces que si ellos van a tener más tiempo de exposición a estos factores de riesgo, van a tener un deterioro de la calidad de vida y va a aumentar la mortalidad. Se describe que un adolescente obeso, su tasa de mortalidad más o menos en la edad adulta es de 30%, 30% más que en un paciente que no es obeso. Más o menos dos tercios de los pacientes de 10 años con obesidad seguirán siendo obesos y se ha descrito que esto disminuye la esperanza de vida en la edad adulta de 5 a 10 años. Por eso la importancia entonces de una prevención primaria. Esa es una tasa más o menos, la verdad es que no encontré estadística de Colombia en los últimos días, sin embargo tenemos pues acá algo parecido. Tenemos México que es uno de los países que más altos niveles de obesidad tiene a nivel de Latinoamérica, se describe que la prevalencia de síndrome metabólico en la adolescente es más o menos del 20% de su población y en Estados Unidos del 6.4% de su población. El promedio mundial es del 3.3% de nuestros adolescentes con síndrome metabólico, es decir, estamos cada vez aumentando más ese porcentaje de pacientes con obesidad. ¿Qué ha llevado a eso entonces? Ese proceso de globalización ha hecho que esos hábitos de alimentación se modifiquen con alimentos ricos en una densidad calórica asociado a eso el sedentarismo. Les han hecho un círculo vicioso para que nuestros pacientes cada vez sean mucho más obesos, por eso se debe prevenir desde edades tempranas, ayudar entonces a sus hábitos de alimentación saludables y a la actividad física desde estos periodos. Hablamos que obesidad, si lo describimos pues con la expresión griega, se trata de una sobreingesta, hay un aumento del peso a expensas de grasa corporal, es decir, hay un balance energético positivo alterado y como describíamos ahorita en la charla de pubertad, el índice de masa corporal es lo que nos va a describir si nuestro paciente tiene un adecuado peso o si estamos en obesidad. Ese índice entonces lo repito nuevamente, es peso sobre talla al cuadrado sobre dos y este se debe siempre graficar en las curvas como lo describíamos anteriormente, entonces hablamos. Estas son las curvas de la OMS en la que cuando ese índice de masa corporal está por encima de más uno, hablamos de sobrepeso, cuando estamos por encima de más dos, hablamos de obesidad y cuando estamos por encima de más tres, hablamos de una obesidad grave. Sin embargo, aún que deberíamos usar siempre las curvas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, el CDC, que es otra de las clasificaciones que se usan, los clasifican en percentiles. Entonces hablamos de que sobrepeso, hablaríamos cuando están por encima del percentil 85, obesidad cuando están por encima del percentil 95 y obesidad grave por encima del percentil 99. La obesidad entonces es importante aclarar no solamente porque sea un concepto de la familia de que todos tienen hipotiroidismo o todos sufren de la tiroides y por eso son gorditos, sino que es aclarar de que el 95 al 99 por ciento de los pacientes con obesidad son causadas por, o son por causas exógenas. Solamente un 1 a un 5 por ciento de las causas son secundarias y esas sí tienen que ver con alteraciones genéticas, neurológicas y endocrinas. Al examen físico siempre es importante buscar características clínicas que me hagan pensar que ese paciente pueda tener síndrome dismórfico, alguna alteración esquelética o alguna alteración renal o cardíaca que me hagan pensar que sea una alteración secundaria. Entonces siempre debemos sospechar esa obesidad endógena en pacientes que tengan una talla baja o que tengan una desaceleración en la velocidad del crecimiento, que tengan una obesidad grave refractaria al tratamiento, que tengan una obesidad de comienzo precoz, es decir, una obesidad en menores de dos años, que tengan los rasgos dimórficos, que tengan microcefalia, que sean hipotónicos, esto se asociaría mucho con un síndrome conocido como Prader-Willi, que tengan hipogonadismo, retraso mental, alteraciones oculares, esqueléticas renales o cardíacas, que me hagan pensar que hay alguna otra causa secundaria a esta obesidad. Con la fisiopatología de la obesidad, la verdad es que no hay una claridad. Se conoce que sí hay un factor genético, pero que el factor genético no es lo único que hace que mi paciente sea obeso, sino que hay algunas señales periféricas que son interpretadas y recibidas por hipotálamo, que llevan a que no haya una homeostasis energética adecuada. Entonces, el hipotálamo recibe señales periféricas que son transmitidas a él para inducir cambios comportamentales en el alimento y en el metabolismo, para llegar a mantener una homeostasis energética. ¿Qué quiere decir entonces la homeostasis energética? Poder mantener un equilibrio entre el consumo de calorías y el gasto energético. Cuando esa homeostasis se rompe, entonces vamos a tener que ese exceso de energía se va a acumular en el tejido adiposo en forma de triglicéridos y va a comenzar a aumentar el peso en nuestros pacientes. Hay algunos controles biológicos que se han descrito y que son motivos en el momento de investigación para tratamiento de la obesidad, por eso es necesario mencionarlos en el momento. Hay algunos controles biológicos, el hambre y la saciedad. Múltiples hormonas y neurotransmisores están asociados a ellos. Entre los que más se han estudiado está la leptina. La leptina es producida por el tejido adiposo, suprime la sensación de hambre, entonces siempre el paciente va continuamente a estar con hambre. Si está producida por el tejido adiposo, los pacientes obesos tienen mucha producción de leptina, entonces por eso algunos producen hiperfagias o producen estar comiendo continuamente porque no son capaces de suprimir esa sensación de la hambre. La leptina es producida en el estómago y en el duodeno, induce apetito y aumenta la acumulación de grasa visceral y estimula la producción de hormona de crecimiento, es decir, también ayuda a aumentar mucho más el peso de nuestros pacientes. El peptido YY puede suprimir el hambre en respuesta al estímulo de la comida y a nivel intraluminal, entonces en este se está intentando hacer algunos estudios para poder dar tratamiento a estos pacientes. Con respecto a la evaluación clínica, hay tres puntos fundamentales. El primero entonces es reconocer los factores de riesgo que están desencadenando que nuestros pacientes sean obesos. La segunda es una anamnesis buscando complicaciones y buscando posibles asociaciones con la obesidad. Y el tercer punto fundamental es el examen físico en el que vamos a buscar ya las complicaciones asociadas a su obesidad. Es importante entonces como factores de riesgo describir algunos antecedentes, personales. Se ha descrito que el paciente que es macrosómico, es decir, que nace con un peso más de 4.000 o ese paciente que es bajo para la edad gestacional y que les metimos por querer recuperar y reatrapar su peso rápidamente, le dimos bastante comidita. Esa ausencia de la lactancia materna se ha visto entonces directamente influenciado en los pacientes con obesidad. Esa menerca antes de los 11 años también ha estado asociado o también es un factor de riesgo para que el paciente sea obeso. Los antecedentes familiares tienen muchísima relación. Un padre obeso aumenta el riesgo tres veces más de que ese niño también lo sea y si son los dos, se multiplica ese riesgo entre 8 a 10 veces. Es necesario entonces mirar que sus factores de riesgo familiares, incluyendo la diabetes tipo 2, la hipidemia y los factores sociodemográficos también tienen una asociación directa con el paciente y con su obesidad. Tal como lo describíamos ahora, la inactividad física, el sedentarismo, son factores de riesgo directos para que el paciente tenga una obesidad. Se describe que el paciente que duerme menos de 7 horas también aumenta el riesgo de ser obeso, igual que las características de su alimentación y las horas frente a pantalla. Esta diapositiva es un poco, digamos, un poco cargada, pero la tarea más importante es que en nuestra anamnesis tenemos que investigar todos los sistemas porque la obesidad puede afectar todos. Puede producir hipertensión arterial, dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes, síndrome metabólico, maduración ósea y crecimiento acelerado, aceleración del tiempo de la pubertad, hiperandrogenismo ovárico, colestasis, colesistitis, pancreatitis, seudotumor cerebro, enfermedad renal crónica, síndrome amneda destructiva del sueño, alteraciones ortopédicas, incontinencias, deficiencias nutricionales, sobre todo las que tienen que ver con la vitamina D, aislamiento social, depresión y ansiedad. Entonces, a pesar de que esta diapositiva es un poco cargada, es para que podamos entender la gravedad y la magnitud de nuestros pacientes obesos. Es necesario entonces, cuando llega nuestro paciente a consulta, hacer una historia clínica detallada, tiempo de evolución del sobrepeso u obesidad. Ya sabemos que ese paciente que tenía una obesidad antes de los dos años o que fue macrosómico, tiene mayores probabilidades de continuar siendo obeso. Hay que interrogar sobre si hubo algún factor desencadenante o desde qué momento se empezó a instaurar en el paciente la obesidad. Velocidad subjetiva de incremento del peso. Algunos de los pacientes le dicen a uno es que apenas desde hace seis meses estoy aumentando peso. En estos pacientes sí es fundamental evaluar una función tiroidea y mirar si hay algún otro desencadenante o alguna otra causa secundaria que lleve a que este paciente esté aumentando de peso. Se deben hacer siempre en este paciente encuestas alimentarias, preguntarle qué es su desayuno, qué es su merienda, qué es su almuerzo e interrogar cuántas veces al día el paciente consume alimentos. No solamente cuántas veces se consumen, sino cuál es la característica de estos alimentos, cuántas gaseosas toma al día, cuántas frutas consume, cuántos vegetales al día está recibiendo. Patrón y frecuencia de la actividad física. Se describe entonces que los niños, según la Organización Americana de Pediatría, no deberían estar frente a pantallas. Pantallas quiere decir computadores, televisores, celulares, videojuegos, por más de una a dos horas. Entonces, estos pacientes siempre se debe interrogar cuántas horas están sentados frente a una pantalla. Adicional a eso, preguntar cuántas veces a la semana realiza la actividad física. Cuando hablamos entonces de revisión por sistemas, es necesario preguntarle al paciente sobre problemas del sueño. Si ese paciente ronca, si tiene una hipersomnía diurna, si está cansado frecuentemente, porque podríamos estar entonces ante un paciente con apnea obstructiva del sueño. Y las complicaciones que esto lleva en un paciente adolescente son muy altas. Tienen pobre eficiencia del sueño, tienen déficit de atención asociado, un mal rendimiento académico y posterior a eso pueden tener una hipertensión arterial pulmonar, una hipertrofia de ventrículo derecho. Y no solo eso, sino que también los lleva a presentar depresiones más adelante. Interrogar sobre problemas respiratorios, si ese paciente tiene intolerancia al ejercicio, si presenta episodios de sibilancias frecuentes, episodios de tos que me hagan sospechar de que el paciente esté ante un asma. Y obviamente el asma va, digamos, a perpetuar un poco más la ganancia de peso si ese paciente no es capaz de realizar actividad física. Interrogar si el paciente presenta dolor abdominal constante, si presenta pirosis, distensión abdominal, si de pronto tiene incopresis. ¿Por qué? Porque podríamos estar hablando frente a un reflujo gastroesofágico, a un hígado graso, a una colelitiaz. Y esto es obviamente una de las complicaciones en estos pacientes. Importante si ese paciente tiene poliburia, tiene polidixia, tiene irregularidades menstruales que me hagan pensar que estemos ante una diabetes tipo 2 o en esas mujeres con irregularidades menstruales buscar algunos otros signos que me hagan pensar que tiene un síndrome de ovario poliquístico. Los problemas ortopédicos son problemas que se van a presentar un poco más adelante, pero es necesario tener en cuenta que estos pacientes pueden tener deslizamientos hipofisiarios de la cabeza femoral que les va a dar cogera y que deben requerir tratamiento por ortopedia, inmediatamente se hace el diagnóstico. Las condiciones psiquiátricas son muy importantes en estos pacientes. Usualmente entonces tienen baja autoestima, no quieren ir al colegio, están deprimidos, tienen un riesgo de suicidio mucho más alto y esto indirectamente va a empeorar también nuestro problema de obesidad. Tal como hablábamos ahorita de pubertad, en hecho es necesario tomar todas las medidas antropométricas, pero no solamente peso, talla, sino que es necesario también tener en cuenta el perímetro abdominal. También existen entonces curvas según el peso, según la edad de nuestros pacientes y poder clasificar esa circunferencia abdominal en nuestro paciente. Es necesario la toma de presión arterial en todos los pacientes obesos. También recordar que existen tablas según el sexo y según la edad. Estas tablas entonces se deben tener en cuenta que no solamente está la edad, sino que debo tener en cuenta el percentil de talla del paciente. Entonces, si mi paciente cuando lo grafico en las curvas del CDC tiene una talla en el percentil 50, debo entonces aquí en la primera parte está la prisión arterial sistólica, entonces debo, por ejemplo, tuvo 90-50, entonces más o menos lo ubico entre el percentil 90 y el percentil 90 para la diastólica, es decir, ese paciente estaría hipertenso. Debo buscar entonces signos clínicos de síndrome genéticos como lo hablamos ahora, sus pacientes con hipotonía, con algunos rasgos dismórficos, algo que me hable de patología de endocrina, siempre palpar en estos pacientes la tiroides, buscar que no tengan acantosis nígricas pensando que tengan una resistencia a la insulina y evaluar el estadio puberal en el que se encuentra cada uno de los pacientes. Después entonces de hacer un examen físico en el paciente, darme cuenta que mi paciente tiene algunas de las complicaciones, debo buscar algunas o debo pedirle a ellos algunas pruebas diagnósticas. Todos los pacientes deben tener perfil lipídico, deben tener una glicemia en ayunas, una hemoglobina glicosilada y si tengo algunos signos de resistencia a la insulina, por ejemplo, una acantosis nígrica, debo pedir una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 en dos horas. Adicional a eso, como hablábamos ahorita, ellos pueden tener un hígado graso o una acantosis hepática, entonces siempre, siempre deben tener una función hepática. Si esa función hepática está alterada, se les debe hacer una ecografía hepática. Todos deben tener toma de presión. Si a este paciente le encuentro signos de intolerancia a la glucosa o está hipertenso, les debo tomar microalbuminórea en una orina ocasional, ojalá todos pudieran tener una función tiroidea, aunque la Asociación Americana de Pediatría describe que solo se les debería tomar a los obesos con talla baja o con una pobre velocidad de crecimiento o con algunos síntomas de hipotiroidismo. El cortisol libre en orina solamente se ordena a los obesos con talla baja que tengan características de cushion, es decir, que tengan algunas estrías violadas, o sea, que tengan carita de luna o que estén hipertensos. La somatomedina C se deben tomar en los pacientes con baja talla o con pobre velocidad de crecimiento y la vitamina D se debe indicar en todos los pacientes con obesidad severa. La interpretación entonces del perfil lipídico, que es una de las pruebas que le pedimos a todos los pacientes, es fundamental para poder clasificar más adelante el síndrome metabólico. La interpretación entonces del perfil lipídico va a estar aquí cada uno de los valores, colesterol total alto, entonces hablaríamos de 200, LDL por encima de 130, triglicéridos igualmente por encima de 130 y un colesterol HDL estaría abajo por debajo de 40. La clasificación de la diabetes, entonces la glicemia en ayunas por encima mayor o igual a 126 nos hablaría de una diabetes o una glicemia al azar por encima de 200 asociado a síntomas o una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5. Es importante entonces que ahorita no hablamos solo de la diabetes, sino de que estos pacientes tienen una intolerancia o una resistencia a la insulina y pueden estar cursando con una P de diabetes, por eso es fundamental en ellos hacer las curvas orales de tolerancia a la glucosa. Una glicemia en ayunas entre 100 y 125 nos hablaría de una intolerancia a los carbohidratos, una glicemia a dos horas por carga por encima de 140 me hablaría de una intolerancia a los carbohidratos y una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,5 también me estaría alarmando sobre una prediabetes. Esto simplemente es para volverles a mostrar que va a comprometer casi todos los órganos de nuestros pacientes a nivel psicológico, a nivel pulmonar, gastrointestinal, renal, músculo esquelético, alteraciones neurológicas, que es una complicación severa como el seudotumor cerebri, cardiovasculares, endocrinológicos, hernias, incontinencias que van a llevar entonces a que nuestros pacientes sean o tengan más complicaciones. El síndrome metabólico entonces es una confluencia o es una suma de condiciones que aumentan mucho más ese riesgo cardiovascular y el riesgo de diabetes. Se describe obesidad abdominal por encima del percentil 90 con la curva con la tabla que les mostraba inicialmente, triglicéridos por encima de 110, HDL menor de 40, presión arterial por encima del percentil 90 y una glicemia por encima de 100. Sin embargo, para la edad pediátrica se ha extrapolado o se ha extrapolado estas características a partir del ATP3 que fue modificado de los del adulto. Sin embargo, hay muchas otras clasificaciones, pero esta es como la más práctica y la que más se usa. El tratamiento es fundamental, ¿cierto? El objetivo entonces es mejorar el pronóstico de salud a largo plazo. Ya sabemos que disminuye esa esperanza de vida de los pacientes e implementar desde el principio hábitos de vida saludables. En los niños no es tan importante perder kilos, es más importante mantener el peso porque ellos están en ese momento en un crecimiento lineal del que ese índice de masa corporal se va a modificar con solamente la ganancia de talla. Es importante entonces hacer énfasis en la nutrición y el ejercicio. Es elementos que ayuden a mejorar su autoestima y siempre reforzar todas esas aptitudes positivas que ellos estén teniendo frente a los cambios de vida. La Academia Americana de Pediatría entonces hace un enfoque de cuatro fases. Ese enfoque de cuatro fases podemos iniciar en cualquiera de ellas o podemos ir aumentando en una de ellas según la respuesta al tratamiento, la edad del paciente, el grado de obesidad o los riesgos asociados a su salud o a su motivación. La primera fase se llama Prevención Plus. Se basa entonces en dar, digamos, algunas características o algunas indicaciones a los pacientes y a la familia para que adopten los estilos de vida saludables. Se debe consumir más de cinco frutas al día o vegetales al día. Minimizar al máximo las bebidas azucaradas. Reducir el tiempo frente a pantalla a menos de dos horas al día. Actividad física al menos una hora diaria. Consumir más alimentos en casa y ojalá siempre sentados en la mesa con la familia. Desayunar en casa siempre antes de salir. Esto es fundamental que se recalque que siempre se debe desayunar antes de salir de casa. Involucrar a toda la familia en esos cambios de estilos de vida. Y para los padres es fundamental que no se vuelvan o no le restringan la alimentación al paciente. Ellos mismos deben saber controlar su alimentación. Sin embargo, cuando no han habido cambios entre tres y seis meses, se debe plantear la fase dos del tratamiento en la que ya se debe tener más o se deben involucrar algunos otros profesionales como la nutricionista que nos ayude a tener un plan de alimentación para él, para los pacientes. Un plan estructurado para cada uno de los momentos. Reducir el tiempo a pantalla en menos de una hora. En la fase uno hablábamos de dos horas. Y esa actividad física ya no debe ser simplemente caminar una hora al día, sino que debe ser una actividad física planeada y supervisada por un fisiatra, un deportólogo o un educador físico. Siempre hay que reforzar a los pacientes cuando han logrado o han cumplido algunas de sus metas. Sin embargo, si después de pasado tres meses de evaluación el paciente no ha tenido cambios en su peso, es necesario hacer una intervención multidisciplinaria, en donde siempre está un pediatra, nutrición, fisiatra o deportólogo, psicóloga, psiquiatra, endocrinología, neumología, gastroenterología. Estos últimos grupos como la evolución y las complicaciones que tenga nuestro paciente. Debe ser entonces un plan de alimento supervisado. Deben ser consultas semanales por lo mínimo las primeras ocho semanas para poder garantizar que ese paciente tenga una adherencia y un seguimiento adecuado. Ese equipo multidisciplinario entonces lo ideal sería en un programa de obesidad en el que el paciente pudiera ser evaluado por varias especialidades en una de las mismas consultas y así poder garantizar una mejor adherencia. En los cuidados terciarios o la fase cuatro, ya es ese adolescente en realidad que ha intentado con varias fases de tratamiento y no ha sido posible, o ese paciente que tiene una obesidad grave. Debe ser un plan de alimentación muy bajo en calorías, siempre guiado por nutrición. Se debe plantear la posibilidad de un manejo farmacológico y siempre debe haber seguimiento por un equipo multidisciplinario. Con respecto a los tratamientos farmacológicos es difícil. Muchos de ellos son extrapolados de los adultos, muchos tratamientos de ellos falta que se estudien en la edad pediátrica y en el adolescente y algunos de ellos no están todavía autorizados para usar en menores de 12 años. Entonces, que esta sea la última opción de nuestros pacientes, primero instaurando medidas y cambios en los hábitos de vida y de alimentación antes de instaurar tratamientos farmacológicos. Sin embargo, ahorita solamente tenemos dos alternativas que son los listados y la merformina. Los listados es un inhibidor de la lipasa pancreática. Lo que va a hacer entonces es que va a dejarla o va a interferir en la absorción del colesterol y de los ácidos grasos contenidos en la dieta. Y ahí entonces que sus efectos secundarios sean la estacorrea, la distensión, la flatulencia, que haya urgencia o escape fecal y aumento del peristaltismo. Esos efectos secundarios hacen que en realidad sea difícil la adherencia al tratamiento, sobre todo en esos pacientes que tienen los hábitos de alimentación con alto contenido de grasa. Se describe que en los adultos disminuyen más o menos 2 a 3 kilos por metro cuadrado el índice de masa corporal y mejoran los marcadores metabólicos, sobre todo lo que tiene que ver con la dislipidemia. Sin embargo, no hay estudios que demuestren que en niños menores de 12 años pueda ser utilizado. Por tanto, la FDA solamente la autoriza en mayores de 12 años. La merformina, sin embargo, entonces tiene un efecto modesto sobre el peso, disminuye máximo un kilo o el metro cuadrado, pero debe ser utilizado en los pacientes con diabetes tipo 2, en los pacientes prediabéticos o en aquellas niñas que tengan síndrome de ovario poliquístico. Lo que va a hacer entonces es que va a inhibir la producción hepática de la gluconeogénesis, es decir, la formación nueva de glucosa y va a disminuir la diosíntesis lipídica, estimulando entonces adicional esa captación de glucosa por el músculo y mejorando la sensibilidad a la insulina. Los efectos secundarios van a estar muy de la mano de la dosis, usualmente a dosis máxima se empieza a presentar dolor abdominal, náuseas y diarrea y por eso se aconseja que siempre deba ser utilizado, siempre se deba administrar junto con la alimentación. Como les digo entonces, quedamos con muy pocas alternativas de tratamiento en nuestros pacientes diferentes a los cambios de estilos de vida, dado que la mayoría de los tratamientos, en este caso la risa y la merformina, solamente están recomendados en mayores de 10 y 11 años respectivamente. La cirugía para control de peso debe ser en realidad la última opción, estas son las indicaciones del grupo de endocrinología pediátrica internacional del 2009 que se estapola en las guías de la Sociedad Americana de Pediatría, en las que se describe que solo se deben llevar a cirugías para control de peso, en este caso las bariátricas, este paciente con una obesidad grave con comorbilidades serias, diabetes tipo 2, amniobstructiva del sueño severa, esteratopatitis avanzada o un sueldo de tumor cerebro, o ese paciente con una obesidad mórbida con comorbilidades leves a moderadas, una artropatía ya relacionada con su exceso de peso, hipertensión, dislipidemia, incontenencia urinaria, estrés psicológico severo o deterioro en la calidad de vida. Debe haber alcanzado una talla adulta o debe estar en TANER 3, TANER 4 cuando ya pensamos que se están cerrando todos sus núcleos de crecimiento. Deben haber cumplido al menos más de 6 meses todas las otras fases anteriores para garantizar que este paciente va a tener una adherencia al tratamiento igual después del posquirúrgico. Debe demostrar compromiso en la evaluación psicológica y debe garantizar que esa paciente no se va a embarazar en el año siguiente a la cirugía. Entonces debe tener adicional a eso una capacidad para tomar decisiones y poder firmar un consentimiento informado, es decir, en esos pacientes en nuestra legislación colombiana que sean mayores de 18 años. Como conclusiones grandotas entonces del tema, es necesario entonces describir que la obesidad es un problema de salud pública, que se asocia a múltiples comorbilidades que empeoran ese perfil de morbi-mortalidad en la población a nivel mundial. Por eso es urgente prevenirla desde etapas muy tempranas para evitar que dicha obesidad se instaure y pueda producir complicaciones a largo plazo. Los cambios terapéuticos tienen que ver con la alimentación, la actividad física y los cambios comportamentales y esto es fundamental con el apoyo familiar. Este es un resumen en el que entonces tenemos de que es un círculo vicioso, ese paciente tiene los factores genéticos y los factores ambientales que están predisponiendo a su obesidad, pero aparte de eso van a tener el aislamiento social, un gasto energético mínimo porque no quieren hacer actividad física, tienen alimentos con alta fuente de energía, pobre imagen de sí mismo, entonces ellos se sienten humillados, tenemos mucha o muy poca actividad física, lo que va a hacer entonces es que perpetúe mucho más ese proceso y aumentemos la obesidad. Entonces ahí es donde está nuestra tarea y nuestra labor de poder prevenirla y tratarla adecuadamente. Muchas gracias entonces. Estos fueron los dos temas, espero entonces que abramos pues como la sección de preguntas para poder responder todas las dudas e inquietudes que se hayan generado a partir de la exposición. Podemos aprovechar en el momento de preguntar no solo de obesidad sino también de pubertad en el caso que se requiera. Bueno, entonces al pared no hay preguntas. Bueno, gracias. 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 La señora María Eugenia Rula quiere realizar una pregunta pero no la encuentro en el chat. Serían tan amables de repetirla para poderla responder. Gracias. 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 Bueno, aquí el señor Andrés Felipe Álvarez hace una pregunta. ¿Cómo controlar la ansiedad que se produce en una persona y cómo saber que es una ansiedad por estrés o es por una alteración del hipotálamo u otra parte del cuerpo? Y es necesario empezar un tratamiento. Cuando es una alteración en la hipotálamo usualmente ese paciente tiene algunas alteraciones a nivel físico que nos hagan pensar que tienen trastorno genético asociado. Ejemplo está el Prader Willy y son pacientes que son hipotónicos, que tienen una talla alta, usualmente son microcefálicos. Entonces son características que nos pueden hacer asociar o nos pueden hacer pensar que tengan algún trastorno asociado. Esa ansiedad por estrés a la que se refieren debe ser controlada sobre todo con cambios de vida. Entonces algunos alimentos, por ejemplo, pueden darse o administrarse en esos momentos que el paciente quiera comer. En esos momentos que el paciente quiera comer podrían utilizarse en frutas o algunos alimentos o algunas bebidas bajas en calorías que puedan generar algo de plenitud. La idea es que en el paciente pediátrico, sobre todo en el paciente menor de 12 años, no hay ningún tratamiento recomendado para el manejo del estrés o para el manejo de la ansiedad como tal. Entre los 12 o mayores de 12 años podría usarse en algún momento la fluoxetina, sin embargo no está muy bien descrito que pueda controlar en algún momento esa ansiedad de comer. Entonces prácticamente lo que más se necesita es ayuda de psicología y ayuda con la alimentación. La señora Dolly Alzate pregunta que cómo hace para compartir esa presentación. La presentación va a quedar guardada en la plataforma para que puedan ser vista más tarde. No sé, Andrés Felipe, si logramos contestar tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? No sé, Andrés Felipe, si logramos contestar tu pregunta. No sé, Andrés Felipe, si logramos contestar tu pregunta. No sé, Andrés Felipe, si logramos contestar tu pregunta. No sé, Andrés Felipe, si logramos contestar tu pregunta. No sé, Andrés Felipe, si logramos contestar tu pregunta. No sé, Andrés Felipe, si logramos contestar tu pregunta. No sé, Andrés Felipe, si logramos contestar tu pregunta. a causa de las dietas mal manejadas. Entonces resulta que el hipotálamo, como hablábamos ahorita, tiene que ver con todo ello de la ansiedad, del hambre, de la saciedad. Cuando se manejan o se hacen dietas que no están dirigidas a cambiar ese estilo de vida, es decir, a cambiar ese chic a nivel del hipotálamo, él nunca va a tener esa sensación de plenitud y lo que va a hacer más adelante es que, entre comillas, va a desquitarse de lo que no pudo haberse comido más adelante. Entonces siempre, siempre debe ser algo gradual, nunca debe serse abruptamente y me imagino que el efecto rebote al que se refieren es el aumento del peso que pueda presentarse después de una de esas dietas. Y eso se debe a que no hubo cambios en el estilo de vida, cambios en la actividad física, cambios en la alimentación, lo que va a llevar a que el cuerpo recupere inmediatamente lo que se perdió posterior a esto. ¿Qué quiere decir entonces? Que no es que sea una dieta mal manejada, sino que siempre debe estar asociada la actividad física, los cambios en la alimentación, para poder continuar, por decirlo de esta forma, con los hábitos alimenticios adecuados y poder continuar con disminución de peso o no continuar aumentando el peso. Gracias. La señora Dolly Alzate pregunta, ¿qué hay de malo en recomendar productos dietéticos en niños y adolescentes? Todos los alimentos deberían ser bajos en azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser endulzados, entonces ante eso creo que es tu pregunta sobre esos productos dietarios, entonces pueden ser endulzados con Splenda o con Sucras Light o con Stevia, como perfectamente se consiguen en el mercado. No hay ningún problema, pero la idea sí sería enseñarles a ellos a comer bajo en azúcar. Hay jugos que no requieren adicionarle ninguna, digamos, azúcar. Un jugo de mango no requiere que se le adicione nada, se puede consumir sin azúcar. No deberían consumirse en ningún momento agua panela nuestros pacientes. Entonces la idea es, no es malo recomendarlos, pero sí sería mucho mejor no necesitarlos en algún momento. Espero entonces que sus preguntas hayan quedado contestadas. Estoy aquí entonces pendiente de si hay alguna otra inquietud. Dolly pregunta si hay algún programa para obesidad en adolescentes al que podamos recurrir por fuera de las EPS. Que tenga conocimiento en Medellín hay dos, uno del Hospital Universitario San Vicente de Paul, en el que cuentan con endocrinólogo, un pediatra, un psicólogo, una nutricionista, una nutrióloga. Y en la clínica Las Américas también hay otro en el que cuenta con las mismas especialidades. Cualquiera de los dos sitios se puede recurrir, así sea particular. Sé que los dos también trabajan con algunas de las EPS. Sura, por ejemplo, manda a sus pacientes al de San Vicente de Paul. Entonces simplemente es pedir intervención y pedir el grupo de apoyo para los pacientes con obesidad, porque aquí en Medellín existen los programas para poder dirigirlo a nuestros pacientes. Gracias. 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 Gracias a Sandra. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias a Sandra.